Estimados estilócratas, conocida como la prenda más representativa de la modernidad, el jean es sin duda uno de los elementos más populares y básicos en la vestimenta de cualquier persona. Pueden encontrarse en tal variedad de opciones que la hace una de las prendas más adaptadas, trabajadas y diseñadas del siglo XX. Hoy en Estilocracia te presentamos a Pepe Jeans, una de las mejores marcas en este ámbito. La historia de Pepe Jeans nace gracias a la inspiración de un joven llamado Niti Shah, quien en 1973 decidió junto con sus dos hermanos fabricar jeans con su propio toque original. Comenzaron alquilando un puesto en el mercado de Portobello Road Market, en Londres cada sábado. Su perseverancia y la buena calidad de su trabajo hizo que en muy poco tiempo su negocio rindiera buenos frutos. Pocos sabían de lo que estaba por suceder. Se vieron en la necesidad de establecer un almacén de 25 mil metros cuadrados para poder sustentar la demanda del producto. En ese mismo lugar también establecieron sus primeras oficinas. Después de expandirse a una gran tienda en Carnaby Street, Pepe Jeans rivaliza con todas las grandes marcas del Reino Unido. Para 1980, ocupa el puesto número uno en el mercado, convirtiéndose en la marca británica de jeans más exitosa de la historia. Posteriormente, la marca llega a diversos países europeos y a los Estados Unidos. Afianzan su liderazgo y prestigio apostando por las tiendas exclusivas de Pepe Jeans, en donde, además de vaqueros, podemos encontrar otra clase de prendas. Pepe Jeans abarca dos marcas, Pepe Jeans London y Pepe Jeans Junior. La marca London es una colección completa para damas y caballeros que incluye accesorios. Son de alta calidad en términos de tela, ajuste y acabado, fusionando atributos de alta costura. La marca es complementada con otra categoría de productos, como calzado, gafas o papelería, gracias a la estrecha colaboración con algunos socios de licencia. Además, ha patrocinado a escuderías de la Fórmula 1, al Renault F1 Team durante dos años y al Red Bull Racing, teniendo a Weber y a Vettel como pilotos. Pepe Jeans es la marca icónica que se asocia con la mezclilla y la creatividad ilimitada. Te brindará los cimientos para mostrar confianza, singularidad y autenticidad. En 1889, Henry David Lee y cuatro socios comerciales se establecieron de H.D. Lee Mercantile Company en Kansas. Compraron comestibles y otros productos básicos de todo el mundo y los empaquetaron para distribuirlos en tiendas bajo la marca Lee. En 1912, la primera fábrica de prendas marca Lee abre. Reconoció la posibilidad del negocio de chaquetas de trabajo y overoles. El éxito que Lee experimentó al hacer ropa de trabajo de calidad, eventualmente cambió el enfoque de la compañía de un distribuidor mayorista de productos alimenticios y productos secos a un gigante de fabricación de ropa. Crea por primera vez en 1913 los icónicos Union Alls, que están diseñados para proteger la ropa debajo y por encima de la cintura. En 1921, se introduce el icónico muñeco publicitario de la marca, Body Lee. Fue introducido para promover los overoles. Durante los siguientes 40 años, ayudó a publicitar nuevos productos por Lee. En 1946, marcó el comienzo de la etiqueta o parche con el sello de la marca en los pantalones, que se habían convertido en los mejores pantalones de mezclilla de Estados Unidos. Un año después, introduce la primera línea femenina. En 1954, hay un gran cambio. La mezclilla pasa de ser ropa de trabajo a la moda de la cultura pop. La mezclilla es para todos. A partir de los años 60, Lee trajo grandes apuestas como el corte slim, jeans bordados o de campana, jeans para actividades extremas, vintage, así como trajes completos de mezclilla. Inició su revista y una división de ropa para la venta masiva. Riders, así como un portal de ventas en internet en 1996. Características claves. La ropa de Lee ha evolucionado a lo largo de las décadas, pero hay varias características que definen un par de Lees, que pueden ayudarte a saber que estás mirando y usando el artículo real. 1. Bolsillos traseros. Lee se deshizo de los remaches en los bolsillos traseros mucho antes que Levi's. Las esquinas de los bolsillos están aseguradas por una tachuela entrecruzada y una pequeña etiqueta de Lee en la parte superior del bolsillo, que tiene un doble propósito. Identifica la prenda y evita parecerse a la pestaña roja Levi's. 2. El parche. El parche R on Hive ahora solo se ve en Lee's muy vintage y en las reproducciones de alta gama, pero fue una forma de distinguir aún más a Lee's de los otros jeans en el mercado. Solo se hicieron entre 1936 y 1943. Probablemente porque, sinceramente, eran bastante morbosos. Distinción. Por alguna razón, Lee terminó en el segundo lugar después de Levi's a pesar del hecho de que era la marca de ropa de trabajo más vanguardista del siglo. La incorporación de nuevas tecnologías como las cremalleras y la sanforización le dieron a Levi's más carrera. La audaz elección de Lee de comenzar a cortar el trabajo y las prendas occidentales más delgadas que nunca les dio una ventaja que hace que su ropa sea aún más relevante hoy en día. Sin embargo, encontraron una base de admiradores en algunos de los íconos de estilo más emblemáticos del mundo, garantizando para siempre su lugar en el canon de la moda masculina. Platícanos en los comentarios. ¿Prefieres la marca Lee o Levi's? ¿Por qué? Nosotros aquí, en Estilocracia, nos gustan las dos por ser dos excelentes compañías de moda masculina de mezclilla. Ahora es tu turno. Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima, amigos. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota. Mis queridos estilócratas, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.